Entonces, ándale, ya ahí lo dejó solito. El tractor ahí puede estar solo, puede estar dando vueltas, ¿sí? Y la gente se puede encargar ahí de estar moliendo adentro nada más y el tractor puede estar trabajando solo. Los primeros cinco litros, perdón que lo interrumpa, con los que nos iban a emborrachar que nosotros mismos hicimos. Y nos los tomamos todos y nos quedamos por aquí tirados, dormidos. No llegaron más lejos. No, aquí amanecimos. Entonces, seguimos aquí en el recorrido de Pinos, que no solamente es famoso por sus tunas, ¿verdad? Claro que no, también famoso por su mezcal. Y bueno, presumirte que nosotros estamos destilando, o bueno, nuestro municipio está destilando mezcal desde el año de 1621. Hasta ahorita, la fecha registrada más antigua en el estado de Zacatecas. Y justamente en esta comunidad que es la pendencia. Hoy nos encontramos aquí en el vivero de don Antonio Briones, justamente con mi amigo Toño Briones, quien está iniciando este proyecto. Antes que nada, bienvenidos. Gracias. Estamos ahorita en esta casa mezcalera, mezcal don Antonio Briones. Y pues sí, efectivamente aquí estamos destilando un mezcal artesanal con agave salmiana, que es el agave que crece de manera silvestre en esta región. O sea, naturalito. Natural. Es un maguey que crece en el cerro, no se cultiva. Y eso sí da una diferencia a la hora del resultado final. Sí, realmente sí, los mezcales que provienen de magueyes silvestres, sí tienen un sabor diferente a los magueyes cultivados. Lo que se ve al fondo es el horno donde cosemos el mezcal. Aquel es un horno de mampostería elevado, así se llama. Sí. Ese horno, lo que ven ustedes ahí al frente es leña seca de maguey. Cuando el maguey no se aprovecha para el mezcal, florea y se seca. Nosotros lo utilizamos como combustible. Con eso calentamos el horno, le damos aproximadamente unas 10 o 12 horas de calor. Después de eso retiramos el fuego, sellamos el horno, metemos el maguey y el maguey ahí dura aproximadamente unas 72 horas cociéndose con puro vapor. Son varias horas. Sí, aproximadamente unos 4 días, más o menos. Después de ahí lo sacamos al molino, que es lo que estamos viendo ahorita. La molienda, este es un molino tipo taona. Anteriormente para jalar esa piedra se utilizaban animales. Sí. Nosotros ahora utilizamos un tractor por el tema del maltrato animal. No nos cambia nada el sabor. Inclusive este tractor puede funcionar solo. Se le regula la velocidad, el ángulo de la vuelta de las ruedas y puede trabajar solo el tractor. Entonces, ándale, ya ahí lo dejó solito. El tractor ahí puede estar solo, puede estar dando vueltas, ¿sí? Y la gente se puede encargar ahí de estar moliendo adentro nada más y el tractor puede estar trabajando solo. Oh. Es que ya lo dejan listo para que dé esa vuelta. Exacto. Ahí se le pone algo así como un seguro al molino. Las ruedas no cambian su dirección. Ajá. Sí. La velocidad se le regula y el tractor puede estar trabajando solo. Y ahorita la persona que está ahí trabajando, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es, una vez que el maguey se empieza a moler, se le pone miel o se le puede poner agua para que el maguey se humedezca y poder extraer la mayor cantidad de miel del agave, ¿sí? Porque luego ya después, como este maguey ya tiene ocho días que lo cocimos, ahorita todos los días estamos moliendo, pero después se reseca. Tenemos que ponerle miel o un poco de agua para que el maguey se humedezca y pueda soltar todos los azúcares. Ah, ¿y por cuánto tiempo tienen que estar moliendo aproximadamente? Esto el día de hoy ya es la segunda molienda. Cada molinada, le llamamos nosotros así, puede tardar un promedio de unas cuatro horas aproximadamente. ¿Cuatro horas? Así es. En un turno de ocho horas hacemos dos molinados. Para producir un litro de mezcal nos llevamos aproximadamente entre 15 y 16 días desde que cortamos el maguey en campo hasta que embotellamos ya el mezcal, 16 días. Eso es muy interesante y es bueno recalcarlo y resaltarlo porque a veces no nos imaginamos el trabajo que hay, ¿no? Sí. Detrás del producto ya terminado. Sí, a veces la gente sí nos regatea los precios. Exacto. Oye, ¿cuánto es lo menos? ¿Por qué tan caro? Pero realmente sí, cuando realizas un proceso artesanal, sí, es mucho tiempo y es mucho el trabajo que nos llevamos. Este maguey tarda aproximadamente entre unos 17 y 20 años en madurar. ¿Sí? ¿17, 20 años? Sí, es un maguey muy, muy precoz. Hay más de 200 especies de agave y las especies, digamos que son primos todos, ¿no? Ok. Este es el agave salmiana, por ejemplo, con el que se hace el tequila se llama agave tequilana, entonces son primos. Otras, otras, otras especies que se utilizan, por ejemplo, el cupriata, que se utiliza en Michoacán, pues también es agave cupriata. Este es agave salmiana, el del tequila es agave tequilana. Hay otros como el agave marmorata, este, el agave mapizaga, todos son agave. Esto se le llama bagazo o gabazo, este, esto tiene varios usos. Aquí en la región mucha gente viene, inclusive nos lo compra como, como alimento para el ganado. Esto se lo comen las vacas, sobre todo, los caballos, lo utilizan porque todavía tiene mucha miel. Entonces hay gente que se lo lleva y se lo pone al ganado. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo normalmente es utilizándolo, si se fijan, una buena parte de la construcción de aquí del rancho es de adobe. Lo que hacemos nosotros es mezclar esto con el lodo para hacer los adobes y esto le da mayor resistencia. Si se fijan, aquella construcción que es la tienda, está hecha de adobe, que es el barro mezclado con el bagazo. Esto que ven aquí son los alambiques, ahorita están funcionando, allá adentro les voy a explicar, pero son ollas de cobre, perdón. Esto es la destilación, allá por dentro vamos a ver ahorita, pero todo es a base de leña. Sí, de hecho cuando nos acercábamos olía bonito, ¿verdad? Sí, 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 sí. A la leña quemada. Ajá. Aquí es donde llega todo el mosto, también se le llama así mosto o la miel del mezcal, ya que una vez que se muele llega a estas pilas. Estas son las pilas de fermentación. Esta es una pila de aproximadamente unos 6.500 litros de miel. Es grande. Esta miel es la que está llegando de allá, aquí lo que hace es que empieza a fermentar, ¿sí? La fermentación se realiza de manera natural con microorganismos, son bacterias y son levaduras. Son las que realizan la fermentación y la fermentación no es más que esos microorganismos convierten los azúcares de esa miel en alcohol, ¿sí? Ellos convierten los azúcares en alcohol y después nosotros en los alambiques separamos el alcohol del agua. Oiga, ¿y esta parte es la que está despidiendo ese olor? Sí, así es. Todo eso, acuérdense ustedes, pudieran ser olores a veces un tanto desagradables, ¿sí? Por, pues, todo lo que producen los microorganismos, ¿no? Acuérdense. A simple vista, esto te da un aspecto de suciedad. A simple vista. Sí, para sí. Acuérdense ustedes dónde viven las bacterias. Las bacterias hasta cierto punto viven en ambientes no limpios. Ajá. Sí, aquí nosotros, aquí no podemos utilizar detergentes, jabones, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque las matamos, inhibimos todo el proceso. El trabajo que ya están haciendo. Entonces, todo esto que ustedes ven ahí son algo así como lodos de la misma miel, pero ahí es donde está incrustada la cepa de los microorganismos. Y hacemos su trabajo ahí. Exactamente. Una vez que nosotros les ponemos la miel ahí, que es la comida, pues ellas se activan rápido, empiezan a comer. Todo esto se purifica en los alambiques. Esto que ustedes ven ahí, ese chorrito, es el mezcal ya que está saliendo. Después de que esto fermentó, allá se destila y pues todo esto se purifica. Y aquí, bueno, nos encontramos con Carlos, que es mi maestro mezcalero. Hola, Carlos. Hola. Buenas tardes, igualmente. Él es quien hace el trabajo fino aquí, en esta parte. Ah, que ese trabajo tiene su parte importantísima, ¿no? Porque es el toque final. Sí, así es. Es donde se purifica todo. Donde viene a dar todo lo que son los mostos y aquí, pues se viene a reflejar todo. Ahora sí que si el mezcal salió crudo, que si está tierno, todo eso. ¿De quién es culpa? Ah, ¿verdad? Yo aquí, mi trabajo es aquí, primeramente, recibir la miel. Ahorita va a caer ahí la miel de donde están moliendo en el molino La Penca. Aquí llega la miel a estas pilas, que es donde la fermento. Está tapada. Ya, ya está saliendo. Acá está saliendo. Esto, esto son, 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 son gabazos, es parte del residuo del maguey. Sí. Por ejemplo, nosotros, a diferencia de Oaxaca, aquí ponemos a, a, a fermentar prácticamente la pura miel. Pero sí trae algunas partecitas de, de bagazo. A diferencia con, con Oaxaca y otros estados, que ellos fermentan con todo el bagazo. Nosotros no. Nosotros podemos fermentar la, la pura, la pura miel. Ah, entonces son procesos distintos. Sí, son procesos distintos. Ahora sí que, que cada maestro mezcalero, y, pues a veces hasta en cada estado, hay maestros mezcaleros que tienen diferentes técnicas. Oh, ahí es donde va a medir el azúcar. Aquí se miden los azúcares. Por ejemplo, ahorita esta, esta, esta miel tiene casi, casi 20 grados Briggs. Sí. Tiene casi 20 grados Briggs. De, este, es una buena, es una buena miel. Tiene 20 grados. Es una buena miel porque este maguey no nos da muchos azúcares. Este maguey es bueno, este lote es bueno. Normalmente varía mucho del lugar donde se recolecta el maguey, ¿sí? Aquí se le llama parajes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros también? Al llegar aquí, al llegar la miel o al llegar cada lote, registramos nosotros el paraje de dónde viene, el predio de dónde viene. Y nosotros nos vamos dando cuenta también cuáles son los mejores lugares que nos dan mejor producción. ¿Dónde aprendió todo esto? Trabajaba con mi papá. Él trabajó mucho tiempo en una fábrica mezcalera. Sí. Como 50 años él trabajó y prácticamente yo tengo como 25 años trabajando ya en esto. Allí con él nada más trabajaba en lo que es la fermentación, pues, nada más en lo de la fermentación. Ya para destilar y eso, aquí, aquí me enseñé. ¡Guau! Pero vaya que le gustó, ¿verdad? Ver a su papá y dijo, me gustó. Claro que sí, desde muy chiquillo me iba a seguirlo. Nada más iba como a dejarle lonche a donde trabajaba y ahí me quedaba con él. Me gustaba mucho ver esto, precisamente cuando los cajones subían mucho, subían hasta arriba. Y eso me gustaba mucho ver, me fue naciendo. Hubo varios destilados que no nos salían, ¿sí? Nos salía un destilado verde, otro amarillo, azul. Y no sabíamos qué era, entonces, pero todo parte desde acá, desde la fermentación. Ya cuando empezó a salir un buen producto y que ya nos gustó, pues, la verdad, sentimos mucho gusto, ¿no? Porque, pues, ahora sí ya salió, ¿no? Los primeros cinco litos, perdón que lo interrumpa, con los que nos íbamos a emborrachar que nosotros mismos hicimos. Y nos los tomamos todos y nos quedamos por aquí tirados, dormidos. No llegaron más lejos. No, aquí amanecimos, de hecho. No, y realmente fue algo, fue un trabajo muy duro, porque en esos días era estar aquí prácticamente día y noche, porque no podíamos, estábamos insistiendo una vez, otra vez, otra vez. Entonces, ya cuando salió aquel destilado, pues, ya era tarde, pues, ya mejor aquí decidimos quedarnos, ¿no? Pero sí era, en un inicio era de llegar a la casa a las tres, cuatro de la mañana y llegamos, en mi caso, pues, triste, desconsolado, porque no salía, porque no quedaba. Y ya cuando quedó, pues, imagínate el gusto que teníamos. Ya, pues, me imagino, pues, de pronto de que se caen los ánimos, ¿no? O sea, sí, así como muy optimistas, pero aún así, pues, de tanto trabajo y, ¿cómo que no sale? ¿Cómo que no sale, compadre? A ver qué pasa. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Esto es el destilado. Esto es el mezcal. Y esto es de mucha paciencia, porque ese chorrito, así, o sea, pasan las ocho horas de un turno y mucho más. Y ese chorrito tiene que estar así. Se tiene que estar regulando la cantidad de lumbre allá, en la calderita que vimos allá, para que ese chorrito esté constante. O sea, no, ese chorrito ni puede estar ni más fuerte ni más bajo. Tiene que estar así constante ese hilito. Entonces, imagínense llenar tres, cuatro garrafones, cinco garrafones al día con ese chorrito. Pues, la verdad, es un trabajo de muchísima paciencia. Nosotros también, les comento, aquí, este, el mezcal que producimos es un producto con doble destilación. Esta es la primera destilación. A esto nosotros le llamamos mezcal ordinario. Todos los garrafones que ven ahí están llenos de mezcal ordinario de una primera destilación. Eso que sacamos de la primera destilación, lo regresamos otra vez a la alambique y le damos una segunda destilación. ¡Guau! Y la segunda destilada dura igual de tiempo. Tiene que ser todavía un poquito más lenta en la segunda destilada. ¡Más lenta! Así como está el chorrito, un poquito menos todavía. Lo que pasa que también si sale muy fuerte el chorro, rápido se va a la graduación alcohólica. Entonces, la ideal es que esté el chorrito al pasito para aprovechar todos los alcoholes que podamos. Porque de por sí, de la primera destilada le sacamos, vamos a decir, dos garrafones a cada alambique. Y luego para volver a cargar el alambique le he hecho 10 o 12 garrafones. De esos 12 garrafones, si saco dos garrafones ya de mezcal listo para tomar o para vender es mucho. Entonces, mucha merma. Para que se den una idea, nosotros tenemos más o menos un 95% de merma o de pérdida. ¡Es muchísimo! Solamente tenemos aproximadamente un 5% de lo que es la producción, un 5% de nuestro producto final. De cada 45 kilos aproximadamente de maguey, obtenemos un litro de mezcal. O sea, obtenemos más o menos un litro por cada maguey. La diferencia, por ejemplo, del agave azul, que es un agave muy rico en azúcares. De ese se requieren aproximadamente, por lo que yo he leído, 10 kilos de maguey azul para obtener un litro de mezcal o de tequila. Sí, nosotros acá con esta especie requerimos aproximadamente 45 kilos. Para concluir, este tema que sí me dejó muy sorprendida en las cantidades y cómo varía de maguey a maguey o de agave, lo que nos platicaba ahorita del agave azul o del que ustedes manejan, cómo hay una gran diferencia en cantidades para poder sacar, hablemos de un litro. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya nada más para cerrar ese tema, podríamos decir que resulta más caro el elaborar este tipo de mezcal que el tequila. Sí, sí, desde mi punto de vista sí. Por eso es que ahorita también, si ustedes comparan, digo, yo no menosprecio el tequila para nada. Son bebidas, ahora sí que cada uno tomamos lo que nos agrada, pero ahorita es más caro el mezcal que el mismo tequila. Sí, hay mezcales que te cuestan hasta 4 mil o 5 mil pesos o más una botella de mezcal. ¿Por qué razón? Por eso precisamente. Aunque también es importante decir que, por ejemplo, el agave azul tiene más, o sea, cuesta más un kilo de agave azul que un kilo de este agave de nosotros. Es más caro aquel, pero requieres menos materia prima para producir un litro de mezcal. De tequila o de mezcal, ¿sí? Como digo, por ejemplo, aquí en Zacatecas hay las dos zonas productoras de mezcal, la región de los cañones donde casi todo el mezcal se elabora con agave azul, con el tequilana, y esta región del sureste donde el mezcal se elabora con el salmiana. Pero si es más caro este mezcal, precisamente por eso, porque requerimos muchísima más materia prima para producir el mezcal. Ahora sí nos queda más claro y podemos entender ya muchas cosas. Así es. Como todo destilado, como cualquier producto, está regulado por normas y por leyes. En este caso existe la norma que regula la calidad del mezcal. Y esa norma dice que para que sea mezcal o para que se llame mezcal, tiene que cumplir con dos cosas importantes. La primera, que esté dentro de la denominación de origen. Ok. Acuérdense que hay denominación de origen para tequila y para mezcal. Para mezcal tenemos nueve estados con denominación de origen, entre los que está Zacatecas. ¿Son nueve para mezcal? Son nueve para mezcal. Ok. Es Durango, Zacatecas, San Luis, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Guerrero, Tamaulipas y Oaxaca. Y Oaxaca. El 95% de la producción de mezcal en México es de Oaxaca. El otro 5% es de los otros ocho estados. ¡Wow! Sí. Oaxaca es... Es el líder del mezcal. Pero Zacatecas sí estábamos en un... Como en el segundo lugar o tercer lugar en producción de mezcal. Ahorita ya nos está rebasando Michoacán. ¿También le están acelerando? Están acelerando mucho. Michoacán, Puebla, Guerrero. El mezcal debe tener como mínimo 35 grados de alcohol y máximo 55. ¡Ay! Ni menos de 35 ni más de 55 en tu etiqueta. Ok. ¿Sí? Y a menos de 35 pues puedes llamarle también destilado, licor, lo que quieras. Después de 55 pues ya puede tener un cierto grado de toxicidad. ¿Sí? Entonces nosotros estamos trabajando comercialmente con cuatro etiquetas. La etiqueta de 38 grados, 42, 45 y 48 grados. El mezcal también, pues hay tres tipos de mezcal. El mezcal ancestral que se destila en ollas de barro. El mezcal artesanal que se destina a alambiques de cobre como este. Y el mezcal industrial que se destila en alambiques de acero inoxidable. Nuestra producción es artesanal. Además hay mezcal joven, hay mezcal reposado, hay mezcal añejo. Y también hay mezcales abocados. Los abocados son, pues a veces les ponen fruta, les ponen que pechuga de no sé qué. Ah, sí. Que le ponen alacrán, que le ponen gusano. Esos son los abocados. Son abocados, ¿sí? Pero el mezcal que es puro, pues se le llama así. Este es mezcal blanco, mezcal joven o mezcal cristalino. ¿Sí? Podemos ver la consistencia. Este mezcal tiene una consistencia aceitosa. ¿Sí? Vean cómo el mezcal resbala muy lentamente sobre las paredes del vidrio. ¿Sí? Y además, pues una característica que este también es el mismo perlado del mezcal. ¿Verdad? Sí. Ese perlado también es característico de mezcales. Entre más alta graduación tiene, también el perlado es más intenso. Este es un mezcal de 38 grados, profe. ¿Este sería como más bajo? Este es el más bajo. Es el, digamos que para nosotros es el de batalla. ¿Sí? De batalla. Es el más comercial, también lo podemos decir así. Este mezcal yo, por ejemplo, yo lo recomiendo más para coctelería. Si tú lo checas, el aroma, es un mezcal muy aromático. ¿Sí? Sí, tiene muchos aromas. Lo primero que yo percibo es como un olor al quiote, al dulce del quiote, del maguey. Cuando pruebo un quiote. Sí, así es. Sí, que es el sabor que le da, pues el maguey cocido. Pues huele muy rico. Pues salud. 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 Salud, profe. Salud. Entonces, si te fijas, es muy suave. Sí. Es muy suave, es muy agradable, es muy amigable con el paladar. Y, pues te deja infinidad de sabores cuando entra en contacto con tu boca, pues explotan una cantidad de sabores ahí. Sí, este, a fruta, a tierrita. A tierrita. Sí. A lo ahumado. A lo ahumado. Este es un mezcal de 48 grados. Este, digamos que es un mezcal de grandes ligas, por decirlo así. Este. Es para gente que ya está más adentrada en el mundo del mezcal, que ya conoce más de la bebida, ¿sí? Yo en lo personal te puedo decir que para mí también, estos mezcales, este es de 45, este es de 48, son los mezcales donde yo encuentro la mayor diversidad de aromas y sabores en el mezcal. Mucho más que más. Sí, hay un cambio. Sí, sí. Sí. Inclusive, este, de esto te comento, yo he participado en dos concursos, en dos catas a ciegas en la ciudad de Oaxaca, y yo con estas dos, con estas dos graduaciones he ganado medalla de oro. Ah, qué emoción. En esa cata en Oaxaca, donde, pues es, la cata es libre, quien quiera y puede enviar sus pruebas, sus muestras de mezcal, se hace la cata con un jurado, y entonces ahí evalúan los mejores puntuados. Y estos, y estos dos mezcales resultaron ser de los mejores puntuados en esa cata. Bueno, pues salud, y vamos con este, que es el de 48 grados. Ese sí, tómele con más, con más modo, porque... Ay, sí, cierto. Es fuerte, pero no es grosero, no, no, no te lastima. Sí, no te deja sin voz, ¿verdad? Porque si hay uno que te deja sin poder hablar. Este, este tiene mucha, tiene mucha graduación alcohólica, lo mantienes un rato en tu boca y, 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 y te permite mantenerlo ahí. Porque hay bebidas que, al menos yo, para mí, me agrada, hay bebidas que no me gustan y no las puedo mantener en mi boca, porque no me gusta. De que los paso, los pasa rápido, ¿verdad? O los paso o hago otra cosa. Pero sí, el mezcal tiene esa virtud. Y, pues, encuentras ahí, este, pues yo le encuentro ahí notas como a pimienta, como a chile. Son más fuertes. Exactamente. Al mismo tiempo hay notas como lácticas, como, como a leche, no sé. Hay muchas cosas que, que no se explica uno y que encuentras en cada, en cada destilado. De verdad, muchísimas gracias, Toño, por habernos recibido, por darnos esta plática y este recorrido aquí en tu mezcalera. Y, de verdad, felicidades. Qué buen trabajo están haciendo. Muchas gracias, muchas gracias, este, a ustedes que nos visitan, porque gracias a ustedes podemos llegar a mucha gente. Y los invitamos a quien quiera venir un día a pasarse un, un agradable día familiar. Aquí pueden ver todo el proceso, desde la molienda, la fermentación, la destilación y, obviamente, la degustación. Entonces, muchísimas gracias y aquí estamos a sus órdenes. No, al contrario, de veras, vivan la experiencia, porque ya cuando vienes conoces todo el proceso, ves paso a paso cómo se va. Ahora sí que haciendo el mezcal, al momento en que lo tomas, lo disfrutas, lo valoras y le tomas todo ese sabor, por todo el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el amor que hay detrás de cada bote. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya saben, este está aquí en Pino Zacatecas, pero si alguien quisiera pedidos o algo, páginas en que te puedan encontrar. Sí, este, estamos, bueno, nos pueden encontrar ahí en Facebook y en Instagram, en Facebook como Mezcal Don Antonio Briones y en Instagram como Mezcal Don Antonio Briones Off. Este, ahí nos pueden mandar un Messenger, también pueden ver muchos videos que subimos de todo lo que es la producción. Si alguien de cualquier parte del país está interesado en adquirir una botella, nos puede contactar a través de Messenger y tenemos envíos a toda la República. Bueno, pues qué lugar tan interesante, La Victoria, de verdad, comimos súper rico y, bueno, pues disfrutamos también de conocer de ese destilado. La Victoria, la capital mundial de la tuna, la capital del estado de nuestros Zacatecas, la que le da ese nombre del tercer lugar a nivel nacional de los productores de tuna en la República. Y, bueno, pues ahora nos encontramos aquí en la Cineguita, donde en el próximo video que ustedes van a ver, vamos a ver todo ese proceso artesanal de la elaboración del queso de tuna. Así es, para que no se pierdan, próximo video, porque ahí atrás ustedes pueden ver los casos en donde, bueno, pues es parte del proceso, ¿verdad?, donde podemos decir que ponen a hervir el jugo de la tuna. Así es, vamos a ver desde que las señoras empiezan a pelar la tuna, luego donde la pasan al arnero, donde se extrae la pulpa y se separa la semilla. Así que no se pierdan, próximo video. Y, bueno, hablamos de La Victoria, que como ya lo mencionábamos, pues es un lugar importante también con historia y tradiciones, ¿verdad?, señor Bronista. Sí, yo creo que La Victoria es una de las comunidades más importantes que tiene nuestro municipio de Pinos por la producción de la tuna. Y así es como nos despedimos de este video. Gracias por habernos acompañado. Ya saben que a nosotros nos gusta mostrarles más de las tradiciones y la riqueza cultural que tenemos en nuestro México. Les invito para que nos dejen sus comentarios y aquí continuamos en Pinos Zacatecas haciendo más reportajes para ustedes. Yo soy Alma Coronel, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.